Así es chicos, antes de empezar el video, por favor, primero ver el video de Alec Molón que estará fijado en los comentarios Dicho todo esto, luego ven mi reacción, nos vemos en 2021 ¡Ojo! Se ha publicado, se ha publicado ya 17 minutos amigos Ok, 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 ok Bueno chicos, vamos a reaccionar ahorita mismo El YouTube Rewind 2020, hecho por el pana Alec Molón Es un crack, un master fiel en titanes, en dos, en uno Aquí vamos con el YouTube Rewind Hispano 2020 ¡Echo por el Alec Molón! ¡Hola! ¡Miren la bandera! ¡Felicidades jugador! ¡Has superado el año 2020! ¡Ale! ¡Ojo! ¡HHH! ¡Lul perro! ¡Y gracias al Puteri tú pluscu Zumperfecto! ¡Ey! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡He! ¡El Pepe! ¡Qué bacanería! ¡Madre mía! ¡Un cabello práctico! ¡Buenos alumnos! ¡Vamos a aprender a hacer el cortecito de cero cielo! ¿Estáis todos conectados? ¡Eh! ¡No puedo venir! ¡Donde vengo! ¿Quién ha sido? ¿Javier? ¿Javier lo ha hecho? A ver, Simón, dime quién ha sido. El problema es que me he comido una almendra justo antes. ¿Qué onda? ¡Ah! Ese meme de las pibas del pibe 2020. ¡Ojo tío, Mario! El hermano de Ali. ¿Tú? ¿Es ese último trozo de pizza? Sí. ¡Ojo! ¡La música de Ferra Flow! ¡Oh, sí, voy, se va! ¡Adiós, va a ser! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien! 2020, parecía que iba a ser un buen año. ¡Eh! ¡Esos cuatro! Bueno, esos tres. Faltaba ahí de... ¡Ah! Empezó el caos. Ahí está el tilantero. En enero, crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El mundo tiembla ante una posible tercera guerra mundial. Dios, está épico. ¡Mira estos defectos! ¡Es una puta película! ¡Tiene razón! Febrero, ojo. En febrero, varios incendios arrasan los bosques de Australia, destruyendo billones de hectáreas de naturaleza. En marzo, la pandemia por el nuevo coronavirus golpea el planeta. Rápidamente, se empieza a buscar la cura. ¡Ya está épico! Y en abril, nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas. Y nadie sabe cuánto durará esta pesadilla. Noticias de última hora. 2020 está siendo, sin ninguna duda, el año más caótico. Cada semana están apareciendo nuevas amenazas que conducen a la humanidad al borde de la extinción. Los supermercados vuelven a estar colapsados por la escasez de recursos. Faltan productos de higiene y salud vacíos. ¿Ya habéis escuchado, chavales? ¿A quién no le mola el papel higiénico? ¡Tenemos una visión! ¡Es Stacks! ¡No, no, no, no! ¡Y este es el objetivo! ¡Es Stacks, no! ¡Preparen sus armas! ¡Es la hora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡No, el amigo estu... ¡Ah, y mira! ¡Ya nos habían spoileado! ¡Alec creo que subió antes! ¡Wow! Para todos tiene sentido, ¿eh? Buscando el objetivo. Aquí está. ¡El papel higiénico! ¡Objetivo asegurado! ¡Oh, oh! ¡No somos los únicos que queremos el papel! ¡Tenemos un... ¡Problemilla! ¡Corre! ¡Que no los piten en pasar higiénico! ¡Daos pinta, joder! ¡La causa al gulag! Dios, los efectos de especial están épicos. ¡Los efectos están épicos! ¡Está aquí! ¡Ya lo tengo! ¡Es solo mío! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Larguémonos de aquí! ¡Mierda! ¡Estoy seco! ¡No me dejáis otra opción! ¡Marchando Monkey Flip! ¡Troñado, puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy! ¡Flaps! ¡Listo! ¡Liado! ¡Listo! ¡Luces! ¡Motores! ¿Han tenido un puto avión? ¿En serio? ¡Señor! ¡Cuál es el plan? ¡Oy! ¡Ja, ja! ¡Cuál es el plan! ¡Hala! ¡Escapar de Latinoamérica! ¡No! ¡Se has pegado! ¡Mierda, 10, 10, 10! ¡Por favor, siga las instrucciones de nuestros compañeros! ¡Vale, escuchadme todo! ¡Mierda, la ley! ¡En caso de emergencia, tenéis debajo de vuestro asiento un cubo para hacer Waterloo! ¡Vale, hijo! ¡Vale! ¡Vale, salió Perú, eh! ¡Vale, chien! ¡Soy abrochándose! ¡No, ni sé que salir ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No, amigo! ¡Está épico, épico! ¡Vamos, vamos! ¡Que no hay tiempo! ¡Cumbrío con la piel! ¡Y esta bruña de quién es! ¡Eeeeh! ¡Oh, Karen! ¿Qué te ha puesto? ¡Andas con frío! Señor, nos queda poco combustible. ¿Estás seguro de que podremos despegar? ¡Me sirve! ¡Oh! ¡Parece pasajeros! ¡Vamos a esperar! ¡No, amigo! ¡Esto es una película! ¡Una película, bro! ¡Hagamos esto juntos! ¡Cumbrío! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, amigo! ¡Sí, señoras y señores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Esta épico! ¡Épico! ¡La recomenzamos que permanezca en los eventos! ¡Se mamaron con el Play 5 ahí! ¿Y eso? ¡Oh! ¡El Among Us 100%! ¡Ojo! ¡No! ¡Youtube! ¡Esto es un YouTube Rewind! ¡Es hora de hacer kills! ¡Pero madre mía, Willy! ¡Pero madre! ¡Oh amigo! ¿Dónde? jajaja no amigo, esta al 10 de 10 ahora esta al 10 de 10 ojo chicos, he ido a cámaras y he visto un cadáver somos 4, nos la liemos y terminamos misión no, 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 escúchame, muy rápido vamos a ver, yo estaba yo estaba en oxigeno haciendo la misión de las hojas y he visto como literalmente Willy acuchillaba acuchillaba al blanco he corrido por toda la nave, he estado a punto de morir además lo habéis visto fakear a misiones es Willy 100% si es mentira, es el rojo tiene lógica jajaja, un clásico un clásico un clásico Valorant Valorant pegó mucho este año, eh jajaja con el con el termómetro este no no, no amigo es épico el roleplay también pegó un chingo ¿que haces con los problemas? volatio Valga jajaja no mames, esta al 10 de 10 pero el iber Jajaja esta epico este recuey está super epico jajaja jajaja vale, esto es super fácil a la primera cualificado hoy momento trilla ahora es momento de ponernos serios compañeros hemos vivido uno de los años más duros de nuestras vidas por eso no bailamos hoy no hoy nos arrodillamos ante los verdaderos héroes de este año hoy se viene los sanitarios se viene guatemazo temazo está muy épico el sonido personas que han dado su vida por todos nosotros y a todos aquellos que nos han dejado su recuerdo vivirá siempre entre nosotros y dicho esto volvamos a los memes ay no mames pendejo uno se pone sentimental vamos a los memes creo que ha sido una referencia de vamos a jugar no ay no mames no no anabel donde te sentaste aquí prepárate la que te repario porque los viernes de la jubilación yo que quiere pesado ok pues muy buena data crack pero quien te ha preguntado pero se me ha llamado todo son normal y tú pana miguel le has preguntado tú nunca haces preguntas vale ahora dónde coño dónde coño está planeta vegetta 2020 ha estado lleno de desgracias pero espera un momento no todos son malas noticias oh mira la transición bro ay carvala carvala cojiste la canción el siglo sin fin ¿no? el de rey león man oh hey salgo yo por ahí estoy ay cierto el hijo de willy bueno hija perdón la hija la hija ídolo ídolo la hija y la hija no 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 Mi infancia, no mames Guau, me ha chocado, ¿qué dices, Globo? Oh, María Va, tío No, 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 me ha chocado, eh Me ha chocado, me ha chocado bien fuerte Yo vi a Willy cuando era Hostia, bro, estoy llorando, qué guía Por ahí salgo Por ahí estoy No, amigos Está épico, está épico, épico, épico Épico, épico, cien por cien Súper épico 5 millones de likes 5 millones de likes Es la cifra Para entrar en el top 10 videos No musicales No musicales Con más likes de YouTube Como dije Este va a ser mi último rewind Alec No, por favor No Así que solo os pido Que hagamos historia Y demostremos una vez más Lo grande que es nuestra comunidad Soy Alec Colón Y este ha sido Mi rewind hispano Hido Es que Dios Alec Se merece todo el respeto del mundo, eh Súper épico, la verdad Súper épico Lo que le he dedicado Y yo creo que A ver Un poco menos exagerado Un poco menos exagerado Pero bien Escapar Al latino Escapar Estimados pasajeros El capitán está hablando Por favor, proceda Escúrate a mí Cuidado Mira, ahora ha salido un montón de youtubers ¿El Death salió? ¿En qué momento? No lo ha visto el para Death einmal ElCE Y bienvenidos A mi rewind C- No, 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 no Tiene un tiempo Que vaya muerto Todos los gritados Estéis un poco de agua No mucha Porque si no Se va a desgr linux Es como literalmente El rojo Willy El rojo Willy Esto es lo que donaste Para hacer posible este video Ala